Un cachalote ha sido encontrado muerto en la superficie en aguas del Estrecho este fin de semana. Según ha informado la entidad conservadora de cetáceos, Circe, el animal ha muerto como consecuencia de la colisión con una embarcación de gran tonelaje. Fue en torno a las 6 de la tarde del viernes cuando una embarcación localizó al animal con las vísceras completamente fuera de su cuerpo y aún vivo. Este cachalote, conocido por el equipo de Circe desde hacía más de 10 años, visitaba regularmente el Estrecho de Gibraltar y estaba incluido en su catálogo, conocido por el equipo con el nombre de Julio. La entidad alerta de que al menos han muerto 5 ejemplares en el Estrecho debido a colisiones con embarcaciones en los últimos años.